a ver para puchos y mamuchas mis amigueres y escriba rejillas de la tan y del canal aquí tenemos el último vídeo desde la siña para mi signo de su canal cripto dalas y vamos a chequearlo llegó maini o mini mi última meme coin y menuda subida mientras grababa vamos a ver cómo lo dice si mini o mani supongo que será mini no mini deja algún enlace no esto se va a parar al uno ya saben de luce y baila lento flor morada mini que me recuerdas a mi amada de la review mini vamos por esa liquidez de 300 mil dios mío ya llevo un por siete que locura dalas esto es histórico esto es brutal de la citó dalas la iluminación amarilla es spoiler de que nos haremos de oro a la luna gracias de la citó ya tengo un por 6 y leemos los comentarios bienvenidos a la última y básicamente como se ha dicho esta es la última me coin que sacó pero te está en la basura está que se lajea cada vez más a el lanzamiento del juego pero sólo pambi es también el juego de estrategia que he estado trabajando en él estos últimos las últimas semanas así que el lanzamiento porque esta me coin es mucho más ya saben de que si no pongo la pantalla completa por precaución si tampoco creo que vayamos a ver todo quien sabe claro de que todas las mico y son riesgosas si alancito que no la estaba haciendo en los últimos meses pues sí con lo de los conejos de inversión pero si saben que antes no lo hacía no en este caso y como la lancé exactamente bien atentos que viene una pequeña explicación os voy a dejar por aquí el enlace perdón la elección del contrato específicamente del token y en la descripción un acceso directo a radium no es consejo de inversión para nadie pero bueno que lo quiera mirar y lo quiera aquí y y y y y y y el objetivo actual es llegar por lo menos a 150.000 lo ideal sería alcanzar los 300.000 eso podría asegurar varios listados de tier 1 los cuales ya tengo contacto por supuesto de antes yo antes no sabía que bitmark no era un exchange fuerte no eso fue lo que dijeron que era como de medio pelillo o sea ni tan bajo ni tan alto que mejor era ok x eso es que que voy a saber no si es que no soy del mundillo lo mínimo es que lleguemos a 150.000 de liquidez pero lo ideal sería 300.000 eso podría asegurar varios listados en diferentes exchanges repito de tier 1 ahora bien como podéis estar viendo a pesar de la liquidez de 65.000 el market cap no llega todavía al medio millón y esto es bueno para aquel que le guste invertir en meme coins que tienen menos volatilidad significa que sea menor el market cap pues que básicamente en la anterior meme coin que por cierto os debo un airdrop de esta meme coin a los que estéis todavía con el 7 days to rook no me olvido de vosotros yo hasta ahora no tengo claro que chuches un airdrop otros pero lo voy a hacer ahora quiero dejar que esto que tienen el cohetito primero un poco hay unos días lo tendréis ya os explicaré más novedades al respecto de eso próximamente pero como estaba diciendo un mayor market cap significa que el valor de tus tokens es muy en el tweak este de criptobrug estaba comparándose con el canal de dalas ¿no? que a él le estaba yendo mejor en las primeras cuatro horas a criptobrug le estaba yendo mejor se veía que tenía más visitas muy superior a la liquidez con alguien con menos tokens igualmente puede hacer una venta enorme y eso bajó un montón por ejemplo aquí más abajo podréis observar que hubo gente haciendo ventas súper locas honestamente no sé qué estaban pensando por ejemplo este que vende 500 de golpe pero más abajo vi uno que vendió 2.000 de golpe aquí 2.000 de golpe y estos 2.000 de golpe en otro momento con otra meme coin no habría significado una japa piso básicamente porque esta versión vendió casi 5 millones de tokens sin embargo eso es lo que se traduce a la gráfica si no recuerdo mal creo que fue esto y aquí me parece ahora mismo no recuerdo si es esta aquí o esta aquí pero bueno la cuestión es que si te fijas en el resto de la gráfica a ver vamos a saltar unas partes después de pan b1 pan b2 7 days to rock y burger y pan lechuga tomate cebolla ahora llega la meme coin definitiva que hará millonarios a todos los niños de latinoamérica fans de dallas mini la meme coin en referencia al enorme nepe de elefante que va al espacio de dallas compartiendo lo del hosang no en españa país top 1 europa los niños pueden comprar criptos si pero por suerte en españa ya sabemos que alas no es una persona de fiar esto no se puede defender es una ramera insalvable nada que hacer solo sabe coger este inútil es solo culpable con esta si nos vamos a dubai esta es la buena cuanta plata se habrá dejado el hosang o son los que dan la voz y no invierten espero que sea la segunda porque si te encanta perder la plata te paso paypal para comprarme cartas de pokemon cada dos hits te regalo una miny mini no hacía referencia a algo del perro oliveira decían no se que que montaran la mini ufff no puedo esperar a que saque candy después de pan b1 o 2 estas tonto pero se entiende pero ya van como 6 diferentes y aun le dan y le dan y a para darle un sentido de utilidad a una meme coin no te puedo creer ya estoy preparando la pensión anual de mi abuela para holdear en mini en respuesta a ti laser yo me hice rica con los proyectos de dallas me he pegado un esclavo en el santuario santuario de frank y una nueva tele ya no tengo la necesidad de ver tv en la ventana de frank ponga beija cerebro creo que este es esta siendo sarcástico no no me gusta faltar al respeto pero quien invierte en esto después de los 40 fracasos cripto de dallas es simplemente imbécil tutamun pambis no aprenden el mediocre de josan me bloqueo díganle que no sea tan puto mierdas ya ya no se esta respondiendo no es pambi que no se note la xenofobia láser está muy desesperado por dinero tan millonario no era da a entender que está ganando más con movidas criptos que en el propio youtube sabe que su canal tiene el rendimiento de uno de dos millones estos dos lo vemos luego si seguimos mirando por cierto no puedo entrar ahorita a mi cuenta de twitter no se porque es que me han pedido la contraseña el correo y no me acuerdo voy a tener que buscarlo si no voy a tener que crear otra cuenta de twitter que coraje oye todo me está saliendo mal hoy entonces por supuesto de nuevo todo el mercado es riesgoso por supuesto pero el hecho de tener un market cap mucho menor significa que es menos volátil con lo cual incluso que alguien haga una venta superloca pues no se va a ver tan fuerte eso reflejado en la gráfica gran diferencia con lo que pasó con pambi 1 por ejemplo que el market cap era cuanto mayor lo cual era bastante más volátil y es precisamente lo que se aprovecharon en su día para dedicarse a la mierda y lanzar un montón de hate ya saben gente si hemos criticado pambi 1 es por el hate porque somos haters no hay otra cosa no hay otra explicación no es porque se hayan equivocado que su promoción haya sido agresiva que mucha gente se haya estado quejando de que ha perdido plata no nada nada y porque les hayan filtrado todas las billeteras que han estado bajo su nombre bueno de Dallas, de Ryan, ya saben mayor volatilidad siempre es peor y menor siempre es mejor no siempre son diferentes y lo bueno y lo bueno de esto probablemente ahora habrá una corrección muy probablemente porque eso suele pasar cuando hay subidas muy abruptas suele haber alguna corrección para abajo en fin, que me lío lo que quería deciros en este caso el proyecto de Mini que es como se llama el token por cierto que es una oda a los memes más antiguos del canal si os acordáis de cuando en el canal la gente se ponía a decirlo de dame mi Mini, Mini es mi droga porque dejé de poner el Mini en la intro de la review pues básicamente aquí salió Mini que es pues la droga del canal además de proyectos ya listo explicado si viene de Mini sale de la mano junto y si quiero llamarle Mini con otra cosita extra que uno de los chicos que ha estado en mi chat de Discord ha ayudado con el desarrollo de esto y es una IA de chat que está entrenada con cosas del canal y que te responde con información de paz del canal y con personalidad propia no es con un chat GPT normal y ya está sino está entrenado específicamente para que responda a cosas concretamente al canal si tenéis alguna idea específica de que se puede hacer con la IA pues dejando y todo esto se haría con los tokens de Mini lo cual pues tiene todo sentido del mundo de hecho me alegra mucho ver que ya estamos por 72.000 de liquidez me alegra un montón de nuevo lo mínimo son 150.000 pero lo ideal sería que estuviéramos con 300.000 que permitía varios listados en exchange de tier 1 la wallet que yo tengo es del 6,9% esta wallet se va a utilizar para poder hacer los listados y por supuesto para poder obtener beneficios como desarrollo a ver que más encontramos por aquí gracias Dalas, Dalasito gracias Dalasito ya tengo un por 6 son todos los comentarios ya va un por dos desde que se grabó el video todo el mini y la subida que aún falta esto se va a la fucking luna tremenda coin llevo 1400% de profit quien le va a creer eso conmigo el desarrollo de la IA y poder utilizar el token de Mini con cosas que tengan que ver con el canal y pues así básicamente voliendo un poquito atrás porque ahora mismo estamos en nuevo a TH y sigue subiendo la cosa lo cual es increíble ¿verdad? todavía no se ha corregido pero voy a corregir en algún momento pero volviendo para atrás veo aquí un par de cosas que dije es esto y lo señale en su momento porque fue como ¿por qué la gente se dedica a hacer esa tontería? esto fue el inicio que por cierto se lanzó dentro de una de estas páginas que te permiten hacer primero pre-market antes de lanzar al mercado completo lo cual debo deciros que estoy trabajando con otro desarrollador más para lanzar nuestra propia página para hacer eso lo cual te permitiría a ti lanzar el token que tú quisieras sin tener que hacer la inversión tan grande de inicio y al mismo tiempo tener un precio más controlado con un market cap más bajo bueno vamos a hacer este asunto presiento que este vídeo va a salir hecho una mierda me refiero al audio no sé por qué pues está lag pasamos con esto urgente llega la última estafa de Dallas Review mini una memeco y mucha más segura las otras no lo eran ya hemos visto la publicación o esta es nueva ya está acabo de ver a un subnormal que puso 400 y salió en profit de 100 dólares este imbécil no vio que vamos a listar en un tier 1 en cuanto haya suficiente liquidez no hay que ser mongolo jaja ya hay quejas y problemas con esta Francisco Javier si va a ganar lo que se merece una droga así en el sentido de que cuanto más le metas más te arruinas la vida después se merecen cada estafa en la que caiga estas son otras publicaciones los últimos tweets de Nitro Launcher es hora de ver a la gente currar en sus cubículos que es esto no se llega a notar ya de esto se sabe ya cual es la próxima ShittyCoin por confirmar si el nuevo meme es un perrito salió hace horas y es otro scam como una catedral donde tanto Dallas como Fernando controlan la mayoría de tokens y ya han empezado a venderlos para sacar beneficio empieza por M y tiene 4 letras ni quiero mencionarlo por ahora hey que Nitro Launcher ya sabía la estaba haciendo seguimiento si mejor no mencionarle es curioso como se puede saber cuando sale la Shitty sin saber donde la hace oficial si verdad esta la he puesto hace 7 horas bueno y algunas personas como de alguna gente que habían puesto 400 y lo vendieron todo y se llevaron 100 de beneficio y fue como vale osea inviertes 400 pero ahorita 100 de beneficio al fin de cuentas es lo que te de la gana hacer pero a mi personalmente me parece de ser autenticamente un ridículo pero teniendo en cuenta que sabes quien es el desarrollador en este caso yo y que lo voy a estar listando nada mas al ganarse las metas que os he propuesto entonces obviamente la gente que se dedicó a vender aquí pues la verdad profundamente estúpida porque como podéis ver luego mirad aquí donde estamos Dios mio y sigue subiendo en fin en algún momento tenía que corregir esto de nuevo para aquí habitualmente siempre sucede lo mismo cuando sube un montón luego corrige un poco y si esta altista pues sigue subiendo que locura de dios pero bueno probablemente esta gentuza aquí se esta tirando de los pelos ahora mismo por haberse dedicado pide de todo el nube y encima esto se ha dedicado a vender ahí como tontos que bueno muy bien que iba a estar sin beneficio podría haber sido pues aquí tal vez no se mi hija de dios porque en fin es lo máximo que te da la cabeza para ello ese es el punto de todo a fin de cuentas o sea cuando pierdas el agua si lo quedas de estar con ufff maldita sea no estoy que vuelo ah estoy que vuelo lo corto aquí mejor lo corto aquí